Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Daniel Ponce y espero que ustedes se encuentren bien. El día de hoy vamos a seguir hablando de mi libro La Caja Negra, el cual desde hace un par de meses está disponible tanto físico como digital en Amazon. La Caja Negra es un estudio profundo de la música afrocubana, un libro que cuenta con más de 400 páginas, casi 300 citas bibliográficas, mapas, imágenes y el análisis histórico de más de 80 toques y ritmos de la música popular y folclórica cubana. Hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial que es el bembé. ¿Por qué digo controversial? Porque hay mucha desinformación y mucho material circulando en la red el cual es erróneo. ¿Por qué digo erróneo? Porque no se basa en el bembé tradicional. Hablando del bembé dentro de mi libro se encuentra en el capítulo del antecedente lukumí y el bembé específicamente está en la página 217. En este doy una pequeña y breve introducción de lo que es el bembé, el cual como algunos de ustedes sabrán el bembé es una celebración tradicional dedicada a los orishas. En esta celebración tanto el baile, la música y los tambores se le designa como bembé. Existen diferentes tipos de tambores bembé y en mi libro incluyo una imagen de un set de tambores de bembé. Lo que vamos a encontrar en mi libro al estar analizando el bembé es un primer toque de bembé, el cual va a venir por separado cada elemento del ensamble, qué es lo que va tocando cada partitura por separada, elemento por elemento, cómo se ejecuta. Después vienen movimientos del timbal para desarrollar la cadencia del bembé y por último pasamos a las adaptaciones a la batería. El día de hoy vamos a ver el ejemplo número 3 de las adaptaciones a la batería del toque de bembé número 1 de mi libro La Caja Negra. Una vez que ya tengo bien internalizado esta adaptación a la batería lo que voy a hacer es ir a los ejemplos del toque de bembé, lo busco en la lista de Spotify o en YouTube, ese ejemplo lo pongo y toco encima. Bien, eso sería todo por hoy. Ya saben que si tienen dudas, comentarios, sugerencias, cualquier cosa pueden escribirla acá abajo y yo la voy a responder. Si les gustó el video denle like, compartan, suscríbanse al canal para que pueda llegar a más gente y suba más contenido. Les recuerdo que mi libro está disponible en Amazon, tanto físico como digital para cualquier parte del mundo. Yo soy Daniel Ponce y nos vemos en el siguiente video.